¿Sabías que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana? Eso quiere decir que aunque el día esté terminando, las misericordias no paran. La Biblia nos dice que cada día o cada mañana se renuevan y no usan la anterior, sino hacen una nueva. No importa la situación que estés pasando ahora o que estés sintiendo, agarrate bien fuerte de esas misericordias y acordate que siempre con Jesús todo lo es posible. Que Dios te bendiga. Te mando un saludo.